Para mi es inolvidable aquel sábado en la tarde cuando te conocí En un rincón de mi pecho conservo un cariñito que pertenece a ti A veces me ven cantando, dicen que por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día ¡Opa! 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 ¡Ay Marilín! Pedacito de mi alma porque tú no me adoras como te adoro yo ¡Ay Marilín! Cada minuto que pasa me lleno de recuerdos y desesperación ¡Ay Marilín! Ahora sí me he dado cuenta que tú a mi lado nunca te has sentido feliz ¡Ay Marilín! Por eso me he resignado a no molestarte más aunque me toque sufrir ¡Ay Marilín! ¡Ay Marilín! A veces me ven cantando, dicen que por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día ¡Ay Marilín! ¡Uy! ¡ túc o más! ¡Muy! Oye... ¡Soma en palma! ¡YY! ¡Gracias!